Como ven ya le lave el pelo, ahorita lo que voy a hacer es que yo voy a utilizar este tipo de acondicionador que se deja, lo que voy a hacer es que lo voy a untar en el pelo. Como ven ya tengo el pelo peinado, ya está todo peinado. El primer peinado que les voy a enseñar es como hacer una cola alta. Lo que voy a hacer es que voy a utilizar esta dona, me la voy a meter aquí en el brazo, voy a agarrar el pelo así, en esta forma. Y lo voy a ir peinando, en lo que lo voy subiendo lo voy a ir peinando para atrás, porque quiero que quede una cola alta. Con este tipo de peine, la vas peinando de frente para atrás. Y como miras que te va quedando estas cositas de aquí y estos pelitos, entonces lo que voy a hacer es que voy a utilizar este tipo de gel. Me agarro, me agarro y le voy a un tanto alrededor de su cabeza, al modo que todo el pelo que quede aquí paradito, quede todo acostado. Eso con el mismo peine, le voy haciendo del frente para atrás. Eso le vamos a ir dando los retoques. Eso ya cuando tienes de aquí, que te quede esto de aquí, le voy a poner dos ganchitos. Vean, ya se quedó. El siguiente peinado es como hacer dos colitas al lado. Lo que voy a hacer es que voy a, de aquí, donde está su nariz, voy a agarrar el peine. Y le voy dando hacia atrás. Eso ya cuando tengo los dos pedazos de pelo, voy a agarrar un poquito de gel. Eso lo voy a peinar. Lo que voy a hacer es que la duna me la voy a poner aquí en la, en la mano esta, en la mano izquierda. Y ya cuando tengo todo juntado, lo que voy a hacer es que voy a agarrar la tona y lo voy a poner. Voy a peinar. Entonces, siempre me voy a fijar yo, que este lado quede al mismo nivel de la oreja, de este lado. Entonces, este lado ya está. Voy a poner un ganchito. Y hacer el otro. Eso es lo mismo. Agarrar un poquito de gel, peinar pelo. Ok, eso ya cuando este lado esté terminado, me voy a fijar que los dos queden iguales. Eso es lo que voy a hacer ahora. Ahora, como ya están todos, los dos iguales, le voy a poner otro ganchito. Y ya se quedó. Vente, toca. Ok. Esto es uno de los peinados bien fáciles que puedes hacer. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a quitar los ganchitos. Y con este mismo, pones tu dedo aquí. Y con el dedo mismo, le va dando vuelta. Agarras un ganchito, un bobby pin. Y le vas poniendo alrededor del pelo. O sea, ya cuando está así. Pones unos ganchitos. Luego agarras al otro lado lo mismo. Pones tu dedo. Le va dando vuelta el pelo. Y ya cuando esté listo, le pones el cancho. Y este es el otro peinado. Mira, fácil de hacer. Esto los voy a hacer para cuando vayan a la escuela y lleven el pelo suelto. Para que no hagan pijos. Ok, mi otro peinado es... Te agarras de la oreja. Vamos a agarrar la mitad de... Un pedazo de pelo. Esto voy a agarrar de la mitad de la punta de la oreja. Voy a hacer una línea. Y se lo voy a poner para el frente. Esto voy a poner una cola aquí. Para que el pelo de atrás no se me venga para el frente. Esto ya cuando tengo este pelo acá, lo voy a peinar. El pelo al frente. Y voy a agarrar... Lo voy a agarrar un pedazo. Y el pelo de aquí lo voy a hacer para acá. A la forma que aquí me quede... Una línea recta. Yo le di como unas... De cinco a seis vueltas. Sacar lo que voy a hacer con un bobby pen. Lo voy a poner en medio del pelo. Este de aquí lo voy a meter para este lado. Ya cuando lo metí por acá, ahora lo que voy a hacer es que lo voy a apretar. En la forma que me quede este diseño. Eso es lo que voy a ir haciendo con los demás. Y ya cuando esté el pelo, ya cuando esté el pelo lo metiste por allí. Ahora lo que voy a hacer es que voy a apretar. Y esta es la forma que voy a ir haciendo en todos. Esta es una forma que le estoy dando yo. Pero también si te gusta lo puedes dejar nada más así. Dejar este pinta de pelo así. Y echarle un poquito de... De gel aquí a este lado. En la forma le voy a hacer una cola. Ahora lo que le voy a hacer es que le voy a poner un ganchito aquí. Como miras, este lado me quedó, lo hice así. Y el otro lado me quedó, lo dejé así. Y esto es fácil. Esto lo puedes hacer cuando vayan a la escuela o cuando vas a una fiesta. Ok, como ven ya llevo cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Eso voy a seguir haciéndole. Son estos dos de aquí o tres de aquí. Se va a ver más pelo. Como ven así es como el pelo, así es como me quedó el peinado. También lo que yo hago es que cuando están todas estas así, lo que hago es que las voy agarrando. Agarro todas estas. Pues si te gusta lo puedes dejar así. O sea, ya cuando tengo todos los pedazos juntos. Lo que hago es que los peino. Le trae una vueltecita. Y le pongo un ganchito acá. Eso así es como se ve de atrás. Voy por otro lado. Lo que voy a hacer es que le voy a hacer un poquito de gel. Voy a utilizar este. Si tiene como un alambrito por dentro. Lo que hago es que lo pongo así por atrás. Miro que todos estén iguales los dos. Lo amarro. Estas cositas que me quedan así quedan como cachos. O sea, lo que voy a hacer es que lo voy a meter estos por bajo. Este pelito que queda aquí por fuera yo lo metí para adentro. Y así es como queda. Y así es como un alambrito que queda aquí. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.